¿Qué es el premio de Artes y Letras 2019? Soy Diego Balares, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. He recibido el premio de Artes y Letras 2019. Un premio de esta naturaleza significa un gran estímulo, pero también significa un gran compromiso. Y el estímulo se produce no solo en que se reconozca lo hecho, sino en que se obliga y compromete a seguir haciendo. He tenido desde chico una gran preocupación por el desarrollo social y cultural de México. Me interesó desde entonces trabajar también en el sentido de ensanchar el conocimiento del derecho. Un investigador no solamente reproduce conocimientos existentes, sino genera también otros conocimientos. Investigar y enseñar es parte de lo que me toca. Difundir nuestros conocimientos en todos los niveles y a todo tipo de destinatarios. Porque finalmente el derecho involucra a todos. Es el instrumento más importante que se tiene de cohesión social en un Estado laico. Yo no veo que el país esté en ningún nivel de conducción. Es un país efervescente, es un país que está en cambio. Y hay que entenderlo así. No hay que verlo desde la perspectiva negativa, que es muy conservadora, sino desde la perspectiva positiva. Una sociedad viva es una sociedad actuante, es una sociedad inconforme, es una sociedad que se mueve. Y esa movilización de la sociedad habla muy bien. Quiere decir que es un cuerpo social que está actuando, que está pensando, que está decidiendo y que quiere progresar. Los premios representan la formalización de un reconocimiento, no a una persona, sino a un área del conocimiento. Premiar a una persona significa sembrar una ilusión en muchas otras.